Total Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar Que llegar a quererte Que llegar a quererte Es creer Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti Poder tome Si me muero Eso es lo que bore Si me muero Ag restare